Impunidad y alevosía Editorial Los Irreverentes La oscura y cuestionada Laura Sarabia está convencida de que no pagará por los graves delitos que ha cometido. Seguramente le está apostando a la llegada de un fiscal general a fin al socialcomunismo que se encargue de archivar sus procesos y de cubrir con impunidad todas sus fechorías. Lo de la niñera es uno de los muchos delitos cometidos por la alumna aventajada de Lampón, Armando Benedetti, la muerte del coronel Dávila, los miles de millones de pesos que pasan por su casa, las persecuciones e interceptaciones ilegales a los críticos al régimen, la financiación de la campaña presidencial con dinero sucio, en fin. Con solo 29 años, Laura Sarabia es una experta nadadora en las putrefactas aguas de la corrupción y la delincuencia. La antelería funcionaria reencauchada se presentó horonda y desafiante a las instalaciones de la fiscalía. Cuando le fue solicitado su documento de identidad, esgrimió el decreto por el medio del cual Petro la designó como directora del Departamento de Prosperidad Social, una entidad que maneja un presupuesto millonario. ¿Quiso intimidar a los fiscales en rostrar su condición laboral? Lo cierto es que por ahora las investigaciones contra la inclin que Sarabia continuarán. Las pruebas en su contra son sólidas y muy difícilmente podrá desmontarlas, salvo que ilegalmente una autoridad judicial le meta la mano a este proceso, posibilidad que no debe ser descartada cuando asuma al fiscal Petrista en 2024. Sarabia lleva años viendo a su mentor Armando Benedetti enriqueciéndose asquerosamente con dineros públicos, ordenando interceptaciones ilegales, participando en operaciones oscuras de toda índole. Hasta los testigos en su contra aparecen estrangulados por la complicidad de un sector de la Administración de Justicia que ese corajido sea encargado de sobornar. Con ese aprendizaje a cuestas, la favorita de Petro ejercerá la dirección del DPS a su antojo, negociando coimas y tajadas con la certeza de que nada ni nadie se lo impedirá. Ahora si van a circular dunas y mesas por su apartamento, los grandes corruptos son alevosos. Ningún efecto tendrán las legítimas expresiones de molestia, indignación y rabia provocadas por la presencia de la deshonesta Laura Sarabia en el gobierno. Como Sampuer, ahí está y ahí se quedará. Los colombianos tendrán que acostumbrarse a su mirada desafiante, su sonrisa perversa y su proceder pérfido. ¡Gracias!